Estamos hablando de elecciones, también Argentina decide. Allí los empresarios nucleados en el Instituto para el Desarrollo Empresarial celebraron su reunión anual de derecha con el fin de debatir sobre el futuro del país ante las elecciones presidenciales. Desde Buenos Aires, nuestro corresponsal Juan Carlos Arturo Lota se asomó y nos presenta su interpretación periodística sobre esta reunión de grupos económicos corporativos. Muchas gracias. Los empresarios nucleados en IDEA, Instituto para el Desarrollo de los Ejecutivos de Argentina, que agrupa los directivos de las más grandes empresas de este país suramericano y que generalmente tiene un alto contenido ideológico capitalista, se reunieron, como todos los años, para hablar sobre el futuro del país y los desafíos para marcar una senda de crecimiento. Este año, con la particularidad del escenario electoral y de ser el último encuentro como presidente para Alberto Fernández, ¿y dónde? Y para el cierre, este hizo un balance de su gestión sobre salud pública, obras públicas, endeudamiento, aseguró que se redujo en dólares porque se tomó deuda para pagar deuda en pesos, economía y educación. Fernández aseguró que viene registrando más de, se vienen registrando, perdón, más de un millón de nuevos puestos de trabajo y señaló que el empleo se genera, pero que los sueldos no acompañan y que esa situación no ocurre solo en la Argentina. Lo vivió Obama en el 2008, dijo, y las crisis se pagan, pero hemos conseguido este dato con la secuencia más prolongada de crecimiento de empleo en décadas, agregó el presidente argentino. Este coloquio, desarrollado con la sola presencia de una candidata presidencial, Patricia Bullrich, ya que Sergio Massa, Miriam Bregman y Javier Milley no participaron del encuentro y en el caso del líder libertario realizó una cumbre paralela con otros empresarios. Bullrich eligió no nombrar a su competidor de derecha, pero sí arremetió contra el ministro de Economía y candidato de Unión por la Prátera, Sergio Massa, a quien acusó de enviar al Congreso una ley antidespidos. Nada más anticapitalista que eso, sentenció la candidata para intentar congraciarse con los empresarios al tiempo que reiteró su intención en caso de ser presidenta de eliminar el cepo cambiario lo antes posible, según dijo en su exposición. El coloquio de ideas, desde el punto de vista ideológico, siempre fue controversial, especialmente durante gobiernos progresistas. Para ejemplo, durante los cuatro años de mandato de Néstor Kirchner y los ocho de Cristina Fernández de Kirchner, ninguno de los dos expresidentes participaron de esos encuentros. Ustedes, gracias. Gracias, Juan Carlos.